Han localizado un cadáver en avanzado estado de descomposición de una sexagenaria en Varinas. Veamos. En un trágico suceso ocurrido en Varinas, las autoridades han encontrado el cadáver de una mujer de 71 años en su apartamento, generando conmoción entre los vecinos. El hallazgo se produjo en las residencias María, ubicada en la avenida Agustín Codazzi. Dos vecinos alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor que emanaba del interior del domicilio. Al ingresar al apartamento, los vecinos encontraron el cadáver de María Eugenia Parra Ruiz, una mujer jubilada que vivía sola, ya que su única hija está fuera del país. Su cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición. CICPC calcula una data de 72 horas de haber fallecido cuando la consiguieron. Los vecinos califican a la fallecida como una mujer tranquila que siempre saludaba a los habitantes de la zona, quienes lamentan lo sucedido. La señora era buena persona, por ahí que era vionalista, y se hacía en vionalista. Ella vivía sola con la hija. La hija vivía en Perú. Y la señora es oriental de esa familia de oriental. Ah, sí, ella frecuentaba mucho puestos aquí en el callejón, pues, en la actividad. Ella estaba enferma de tiempo, ella estaba incapacitada. Las causas de la muerte están bajo investigación por parte de las autoridades. Tras recibir el reporte, el cuerpo fue removido y trasladado al cementerio municipal. La comunidad de Varinas sigue impactada ante esta trágica noticia, recordando a María Eugenia como una vecina amable y querida. Desde el Estado de Varinas, Giancarlo García, Noticias Benevisión.